hola hola true seekers true seekers bueno ustedes alguna vez se han preguntado el el por qué han promovido bastante lo que es los cigarros verdad o el alcohol verdad entre décadas y décadas sabían ustedes que él o sea los cigarros nada más verdad él ha matado a más de 8 millones de fumadores cada año y o sea así como que normal o sea los blogs promueven así como tal cual como si fuera una golosina hay muchísimas cosas similares a esta y mucho más de lo que hay que hablar hoy primero lo primero true seekers vamos a respirar elevar la frecuencia elevar la energía la energía que más estamos haciendo true seekers absorber ese prara jajaja true seekers ese orgasmo que sabroso bueno true seekers hoy es un día la cual mucha gente se va a quedar como que wow este wow este verdad va a alzar la reja como la que va a alzar la ceja mejor dicho como la roca verdad de duane johnson porque que es lo que pasa true seekers lo que voy a hablar hoy es un tema un tanto serio que viene siendo los secretos sucios del matrix y que es lo que pasa true seekers que ese como el tema del del cigarrillo que ese como el tema del del cigarrillo la promoción de del del alcohol verdad el alcohol como tal ha matado a tres millones de personas cada año y ahora hoy en día están están promocionando las drogas y están haciendo alteraciones químicas verdad en su composición biológica verdad para hacer dichas drogas más fuertes más duraderas este hace gente perderse en el espacio sideral esta clase de verdad te va a molestar mucho pero te va a liberar uuuu hazme decirte eso de nuevo esta clase de verdad te va a liberar pero te va a molestar mucho es como quien dice una herida vea que le está aplicando la cura cual es peor vea siempre es peor la cura que la herida como tal no truth seekers es muy fuerte esa porque que es lo que pasa los conglomerantes verdad había un clomoreante verdad un hombre no me acuerdo como se llama ahorita lo puedo anotar que estaba promoviendo el cigarrillo verdad a mujeres verdad en los años 60 los años 80 no en los años 60 o 70 y eso durante ese tiempo este contrajo a muchísimas mujeres millones de mujeres cayeron en la en la fumadera entre otras cosas porque porque decían que tenían esa propaganda de que era atractivo verdad fumar y entre otras cosas sin sin señalar los los daños verdad de la salud no sé si era hey no sé si era la no sé cuál era la intención como tal pero definitivamente el dinero estaba ahí el dinero quería o sea me entiende atraer a gente ecoísta verdad y a empezar esos esos movimientos la cual perjudicó a muchísima gente hasta hoy en día o sea estamos en un mundo tan falso puesto que la verdad en su actualidad asusta a la gente y no hay mejor forma de de avanzar de vivir una vida mejor que con tener una salud verdad trabajar en ti mismo en ti misma primero muy importante tus seekers porque nosotros obtenemos lo que deseamos verdad haciendo el cambio primero desde adentro nosotros nos liberamos del matrix verdad y los y los pájaros lo saben entrando a la prisión verdad la verdadera presión está aquí y la única forma de salir es entrando esto muchísimos elegidos lo saben muchísimas personas elegidas lo saben y es muy 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 importante truth seekers el cambio que que se hace con tomar el primer paso va a lograrte verdad y conocerte y aceptarte aceptarse verdad un 100% para poder hacer un cambio alrededor es la llave verdad de de cambiar todo eso que no pertenece verdad que todo eso que no funciona y y avanzar como ser humano aquí me ve despertando verdad hermanos y hermanas reyes y reinas dioses y diosas en estado de amnesia nosotros vivimos un mundo hey y ahora estamos vamos a comprar no sé si lo han notado vamos a comprar este vamos a comprar una cuestión unas cosas y ya hay hasta este caja registradora es automática y no sé ustedes truth seekers yo prefiero ver a una persona verdad yo prefiero verdad estar con una persona humana haciendo mi 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 cuestión verdad sin nada automático porque que es lo que yo vengo diciendo yo prefiero la humanidad que esa locura artificial truth seekers incluyendo incluyendo la la inteligencia artificial todo todo está siendo digitalizado verdad y está atrapando más a las personas está atrapando más hermanos y hermanas en la tecnología como tal personas que no están despiertas pero hay mucha gente que también se está dando cuenta verdad están siendo iluminados verdad con con el simple hecho de absorber el prana truth seekers el halcón de la libertad está saliendo por ahí está viendo la cosa como les vengo diciendo truth seekers las cosas pasan por algo yo prefiero estar libre verdad de esa jungla de concreto de esa jungla artificial y hacer y hacer misma su camba aquí afuera me entiende porque yo prefiero ser mi propia persona estar haciendo contacto con madre galla que siendo un número en esa jungla de concreto palabra cierta los aviones están están volando para acá y para allá para acá eso es mira hay gente que está saliendo del país hay gente que está moviéndose de país a país este tal vez en negocios pero también este explorando este tipo de esta clase de galería de arte en mi galería de arte truth seekers verdad acompañado con las creaciones de madre gaia no hay ningún otro lugar que yo prefiera estar que con las plantas con las plantas los árboles las hojas los animales truth seekers es así yo prefiero estar con la humanidad que estando en esa locura artificial déjame decir eso de nuevo truth seekers yo prefiero estar con la humanidad ok con hermanos y hermanas así sea inconsciente que los que los puedo despertar en algún momento dado que con estar en esa locura artificial y también cuando vengo hablando de materiales truth seekers un carro una casa otra forma otro secreto del matrix es que utilizan utilizan los intereses utilizan los materiales verdad como un carro una casa para manipularte háganse esta pregunta no sé si se han hecho esta pregunta porque las casas y los carros hoy en día son hasta incomprables con los intereses disparados hasta hasta el cielo truth seekers ya ya hay gente que se está dando cuenta de que las cosas no son tal cual como son el el matrix el mundo del maya el mundo de la ilusión verdad es puro puro cuento puro tratar de mantener a las personas verdad bajo control y ahora hasta hasta el matrix hace hace o sea piensa por por las personas hoy en día las personas que están durmientes para control con base de miedo base de egoísmo hacerles creer que la magia no existe hacerles creer que la hermandad no existe y ahora también están en una era de que hay que ponerse hay que ponerse máscara hay que hay que inyectarse toxinas verdad este cuando en realidad o sea están es pasando una era verdad una máscara que les tapa la cara verdad una era la cual ya no hay expresión no hay sonrisas eso es ya este puede ser un poco triste verdad o sea es la era de la manipulación ya no hay hermandad tal cual como está como tal verdad más bien hay mucha hay mucha distracción el matrix ejemplera este tipo de conducta acerca acerca a nuestros hermanos y hermanas con miedo pues porque sencillamente no pueden controlar un mundo que está gobernado por amor el matrix mantiene controlado a nuestros hermanos y hermanas con miedo pues porque sencillamente no pueden controlar un mundo gobernado por amor y la gente se está dando cuenta otros seekers ya ya he visto más gente saliendo a estas galerías de arte hermosa verdad creado por por madre naturaleza la diosa gaia verdad porque obviamente aquí hay una mejor conexión pero no es wifi ok déjame decir eso de nuevo en el matrix va a haber conexión wifi aquí no hay wifi pero les garantizo que aquí la conexión es mucho mejor entonces valorate a ti mismo verdad a ti misma verdad ayúdense ahí verdad primero ayúdate a ti misma o a ti mismo a reconocer quien eres en realidad ok porque con el saber quien eres en realidad conocer tu ser superior true seekers y es cuando tu mundo empieza empieza a descubrir todas estas cosas y vas a empezar a hacer cambios cambios inimaginables true seekers absorber seprana seprana muy muy importante true seekers bueno aquí le dejo el libro que está en la descripción que está está escrito en mi facebook ingeniería interna ponen este en 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 se les se les gusta la verdad le pueden dar like comparten este vídeo porque otras otros hermanos y hermanas necesitan ver este vídeo poder así despertar a otros dioses y diosas que están destinados a crear este al crear su mundo verdad en tal cual no encajen déjame decir eso con otras palabras true seekers si tú estás en un mundo en el cual no encajas si no encajas en lo que haces si tú sientes que no encajas en tu alrededor quiere decir que tú naciste aquí con tu libertad de ser libre para crear tu propio mundo true seekers bueno como les vengo diciendo true seekers poco a poco conozcan su ser superior empezar a transformar su alrededor y posiblemente conocer a otros hermanos y hermanas desarrollar dones inimaginables empezar a ser como empezar a ser dioses y diosas en frente en frente al matrix y como te liberas del matrix true seekers di la verdad así la voz te tiemble la única forma de liberarse de este matrix es hablando la verdad así la voz te tiemble bueno true seekers espero les haya gustado este video gracias por estar aquí y continúen haciendo eso que están haciendo ¿verdad? escuchen su su ser interior su intuición para poder así tener la vida que tú tanto deseas mis bendiciones para ti agarra ahí riqueza amor ¿verdad? dinero ok cógelo cógelo todo para ti agarra bueno adiós cuídense cuídense